muy buena gente cómo están espero que estén bien así como yo lo estoy como siempre y sean bienvenidos a un videoblog más para mi canal hoy quiero hablarles de algo muy importante para mí que es el tema de los directos y el tema del canal el canal está estancado está estancado bastante estancado estamos y somos 171 170 suscriptores y está bastante estancado me gustaría hacer un llamamiento a la gente que le gustan mis vídeos que le gusta lo que subo a que compartan por favor les pido me encantaría que compartieran mis vídeos que le dieran más amor y que si no le gusta el vídeo por alguna razón que pongan los comentarios no le cuesta nada poner en los comentarios qué le parece el vídeo si no te gustó por favor decime por qué no te gustó te gustó por favor decime porque te gustó sería genial porque porque eso me ayuda a crecer eso me ayuda a hacer mejores vídeos me decís bueno no me gustó la edición intentó editarlo mejor bueno no me gustó el audio estuvo del todo bien ponerle más música o sea un poco al principio la gente me ha dicho soy un poco más libre estoy siendo yo mismo en este momento estoy siendo yo mismo en este momento y es como que soy yo mismo este momento estoy en los directos puteo e insulto de la gente insulto en general o sea puta madre o cualquier cosa tampoco de andar insultando a la gente saben que a mí no me gusta pero aún así me gustaría que apoyaban más al canal yo no les pido que me doren plata no les pido que me hagan nada solo les pido que compartan el vídeo y le gustó por favor dale click en me gusta y en compartir nada más es lo único que pido por favor es lo único que pido no es porque quiera crecer en subs es porque me gusta que más gente mire los vídeos y se diviertan yo no voy a ganar plata con esto ya se los dije una vez y me parece que estaría bueno repartírselos de vuelta yo no ganar plata con estos vídeos no me interesa ganar plata con estos vídeos pero me interesa que más gente lo mire yo no hablo de 150 mil personas ni mil personas no hablo de mil personas tampoco por una cifra mucho menos me gustaría que mis vídeos subieran yo que sea 200 300 visitas 200 y 300 casi digo entre 200 y 300 mil visitas no me gusta este canal que crezca pero no que creciera tanto no sabría qué hacer con tanto sinceramente me mataría yo mismo de mucho trabajo y es como que los youtube grande o se matan mucho o no se matan entonces como que eso no me interesa para nada la verdad no me interesa para nada quiero recalcar si que estaría bueno que no tengan miedo o sea si su opinión es mala no entiendo me ayuda si veo que eso tiene razón si tiene si tienen intenciones de decir una opinión sincera sin insultar pero por favor bienvenido sea no tengo ningún drama pero si es un insulto es al pedo yo por ahora creo que no tengo nada por cual me insulten creo por eso espero pero bueno este vídeo bloque lo quería traer así quería comentarles a ustedes que también voy a empezar a hacer directos solo en youtube me volví como se llama me volví esto que es anterior a partner en twitch y twitch es una plataforma que está bastante no en decadencia pero está en que la gente que no mira mucho la gente no mira mucho las nuevas personas en twitch a menos que tengas tetas o a menos que juegues fortnite o juegues juegos del momento no gente como yo que no juega juegos del momento porque no tiene plata para comprárselo entonces como que no 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 por ahora no y hacer directos en youtube por ahora necesito música eso sí para los directos no es ningún problema y voy a intentar no jugar tanto LOL o sea me gusta LOL los días que no hago directos voy a jugar LOL y los días que hago directos voy a jugar otra cosa voy a jugar otra cosa porque no 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 quiero que el canal sea solo LOL me gustaría que el canal variara como siempre y no 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 quiero algo estático que la gente diga uh este youtuber no soy youtuber pero este tipo sube videos de LOL no 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 tengo ganas de que eso pase no no quiero que eso pase también estuve hablando con un amigo y me dijo que estaría bueno que haga series de vuelta pero series dejé de hacer por el hecho de que la gente no le sigue mucho no le importa porque no es un juego de época o sea de época de momento no es un juego que saliera ahora hace poco entonces eso me me mata eso me mata un poco pero me gusta hacer series me encanta hacer series además me la paso re bien con los juegos me encantan los juegos me encantaría hacer juegos de Switch me encantaría traer juegos de Switch al canal me hubiera encantado traer juegos de Pokémon todos los días me hubiera traído el Pokémon me encanta me encantó el juego no me lo doy vuelta del todo ya pasé la liga pero no me lo doy vuelta del todo queda mucho para hacer todavía mucho pero tengo poco tiempo entre todas las cosas que quiero hacer tengo estoy planeando un par de cosas interesantes que van a ser cosas interesantes no va a ser nada a lo grande no va a ser nada gigante por ahora nada más a ver por ahora nada más solo quería decirles eso y que no se esperen todos los días un directo tampoco quería poner fechas la idea es hacer todos los días directo pero 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 tampoco se esperen todos los días un directo porque un día les puedo un día yo que sé salgo con una chica y no lamento pero no tengo el poco tiempo que tengo lo dedico a youtube o jugar no siempre se lo dedico a youtube lamentablemente se lo estoy dedicando el poco tiempo libre que tengo se lo estoy dedicando a youtube saliendo con ahí una chica un chico chico me refiero por amistad pero bueno dicho esto esto es todo por hoy por ahora es todo por hoy no lo molesto más por favor como siempre si les ha gustado el video dejen like suscríbanse que es importante para mi síganme en twitch aunque no voy a hacer muchos directos en twitch pero más adelante capaz que sí así que es importante que me sigan ahí comenten lo que les pareció lo que les interesa o lo que quieran comentar menos un insulto por favor los pido por favor y comparte este video nada más por favor compartanlo es importante que llegue a más personas para que más personas se suscriban les interese y por lo menos ojeen el canal un rato a ver que les pareció pero bueno como siempre gente espero que les haya gustado si es así otra vez de vuelta que tengan buenas noches buenas tardes y buenos días hasta luego chau chau